Hmm mmmm La segunda parte de esta cosa, de los niveles recientes Y bueno, ya sabes de qué trata De jugar niveles recientes, que encuentro por ahí, los recién niveles random Y bueno, como ya dije, esta es la segunda parte Y si no has visto la primera, por ahí no sé, en donde esquina, no sé, estaré dejando una... No sé, algo para que puedas ir a ver la primera parte si quieres Y bueno, dejando de hablar todo esto vamos con algunos niveles que hay por aquí. Master Challenge, a ver... Es que no estuvo ni tan difícil. Good job. Más y más una vez. Más y más. Faaaack. Ah, 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 ah. Creo que se te parece que son... A ver, a ver. A ver, a ver. No sé qué estoy haciendo, lo acabo de bustear. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, pero ¿por qué morí? ¿Por qué morí? Humor. No, no me di cuenta que tenía esa canción. Me pasó ahí. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Pero... Es que, es que no, no avisan que es lo que va a seguir. Mira que casi pierdo. No sé por qué, pero algo me dijo que eso iba a pasar. Un NAME 30 y... Uhhh, ya, lo que sea. A ver. Estereo Madness. A ver, casi pierdo ahí. Tan 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 tan. ¿Por qué me metí por ahí? Pero si me puedo pasar todo el nivel por aquí. Bueno. No tuvo nada de difícil en esto. You beat me. Blood pad challenge. Bueno, a ver. Bit player. Ay, casi pierdo ahí. A ver. Vamos, flecha. Güey, poco más allá. Tú nunca me has fallado, por favor. Casi pierdo ahí. Se me dio un lajazo. Bien, primer intento en esto. Bueno, como que no se parecía a nada en Blood pad. Flecha challenge. A ver qué hay aquí. Muy bien, esto es una flecha. Mira, esto es una gran flecha. La flecha camina. La flecha tiene una... Un rostro. Flecha... A la flecha hay que hicieron patas. Y ahora la flecha está volando. Bueno, por fin aparece. Y me muero. Pero dice flecha challenge. O sea, wave challenge. Y sigo perdiendo. Y esto no tiene nada que ver con esto. Con el título. No, no voy a dejar esto hasta pasar. Porque el nivel que encuentro lo tengo que terminar. Aunque no quiero. No pierdas, no pierdas, no pierdas. What, 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 what? Estoy saltando los que dice que no toque. ¿Han visto? ¿Han visto? Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. O-ohhh. Odio eso. Un Name-10. Un Name-10. Un Name-10. Un Name-10. Un Name-10. Otra vez la arañita, la arañita, la arañita... Y perdí. Como no perdí Siento que voy a perder por aquí en alguna parte Por favor no pierdas, no pierdas Es que no sé que va a pasar ahí No sé que va a pasar ahí Uf, es que no, no estoy preparado Para que lo que va a pasar Monedita y lo pasé Segundo intento Spider No sé cómo no perdí ahí Bien, no turdo No turdo No tardo nada esto Random level 2 Random song Uf, no, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿en serio? No sé qué les pasa a esas púas Pinchos o como sean Están sin gravedad Porque sigo perdiendo Vamos No, 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 no Es que no me gusta cuando cambia de gravedad Vamos, vamos Vamos, vamos Y, you, do, dis, o con lo que diga ahí Siete intentos Dague, dague reds Y bueno, voy a tener que descargar la música Bueno, gracias internet Eres el mejor Te quiero internet Pero es que no No vi un portal de cambio de gravedad De ahí Vamos, que no pierdas Vamos, que no pierdas En algún sitio You can not pass Bueno, como que tú no podrás pasar O algo así A menos que sea un hacker este Oh, fuck Pensé que había muerto Casi salto ahí Y De nuevo 80% Bueno, bueno Sigo con esto Bueno En serio Bueno, este es el último intento Mira amigo Como me pasó Es que No entiendo por qué sigo perdiendo en partes Es que no tienen sentido de perder Muy bien De nuevo en la misma parte Ya no Bueno, este creo que será el último nivel Porque Bueno, mi disco duro ya no aguanta No, por fin Me parece ir descargando Este es el último nivel Porque ya dije que mi disco duro no aguanta Y además que editar todo esto Es difícil Realmente difícil Tengo que cortar cada parte Y así Challenge Challenge you O sea, el video tuyo Oh A ver, pensé que Y bueno, no tarda nada Esta cosa Bien, en serio Bueno Bueno, no Hay que saltear esto Y esto no será el último nivel Nada Vamos a buscar otro por ahí M.Pym M.Pym O como sea Bueno Por fin un nivel Oh Fuck 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 Por favor Ganame una espina ahí abajo Y bien Bien No más Y bien Bueno Hasta aquí llego Esta segunda parte De las niveles recientes Puede que Una tercera parte Si es que este video Llega a los Bueno 20 likes Tampoco no pido tantos 15 o 20 Puede que haga la tercera parte Y si no llega Pues Puede que me anime a hacerlo Yo por mi propia cuenta Y aprovecho Este momento Para pedirte Que me puedas seguir En mi otro canal O bueno Suscribirte a mi otro canal Porque Ahí estaré subiendo Otro tipo de contenido Aparte de geometrías Que te suscribas Y actives Esa campanita Que está ahí al lado Del botón de suscribirse Porque Para que te avise En que momento Voy a subir un video ahí Y me estaba olvidando Que el link de este canal Estará en la descripción Y bueno Tampoco no olvides Suscribirte a este canal Que bueno Estaré También Que actives la campanita Para que sepas En que momento Subo un nuevo video aquí Y bueno Yo hasta aquí Lo dejo esto Porque Yo no hay nada más Que decir Supongo Y bueno Nos vemos en otro video Adiós 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 Adiós